Ya. ¿Estás grabando? Sí. Ya, listo. Ok, entonces ya estamos los que estamos. Bienvenido nuevamente Manuel y voy a poner en pantalla, voy a compartir para que ya tú vayas empezando cuando quieras hacerlo. ¿Lo comparto o quieres decir antes algunas palabras, Manuel? No, ya nos estábamos saludando. Lo que puedo presentar, el título puede no decir nada al que no está familiarizado en el área, que no es de la profesión. Porque que le digan a uno, modelo social de la discapacidad. Ustedes que no es del área dirán con qué se come eso. Pues modelo social de la discapacidad es entender lo que es la discapacidad hoy. Esa es la mejor síntesis que se puede hacer del modelo social de la discapacidad. La discapacidad ha sido un área que siempre ha sido ignorada. Me refiero ignorada en el sentido de que se ha rechazado, se ha confundido con superstición, ha sido siempre maltratada. Y las personas con discapacidad nos acompañan desde el principio de la humanidad. No voy a hacer ahora una historia completa, retroceder a la prehistoria, etcétera. Pero hay restos inconfundibles de personas que tenían condiciones de discapacidad que fueron encontradas, que pertenecen, por ejemplo, a la era de Méndez. Toda la historia de la cultura antigua, hablando de Egipto, Grecia, Roma, etcétera, tienen evidencias y a veces un poco paradójicas, un poco propuestas. Porque así como se alaba, por ejemplo, la cultura griega, que es la de la cultura occidental, que nosotros la conocemos, la estudiamos, sin embargo, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, eran ignoradas. El que nacía con defecto era desaparecido. Inclusive en la literatura, aquí están ustedes, que manejan mucho mejor que yo, lo que es, por ejemplo, Edipo Rey, en la obra de Sófocles, se confunde o se pone a la ceguera como un castigo por la relación que él tenía con su padre. En Roma, simplemente los agarraban y los zumbaban, los arrojaban al río Tíder. Esa costumbre que uno puede decir cambió con el advenimiento del cristianismo es relativo. Porque si bien el cristianismo significó realmente una apertura, una aceptación del otro, sin embargo, se dieron situaciones que ustedes pueden decir que son puntuales, sexuales, ¿no? De que se malentendió. Se malentendió la misma caridad. La caridad se confundió con compasión. Y eso se sigue manteniendo. Bueno, avanzando en los años, por ejemplo, un padre de la iglesia como San Angustín decía que Ana y Eva pecaron, ¿no? Por la culpa la hacían a las personas con discapacidad. O Lutero, que creía que las personas con discapacidad había que matarlas, inclusive. Decía, así fue la historia más bien negativa, ese recorrer por siglos y siglos de ignorancia. Y decía antes, la palabra que decía antes, la palabra rechazo. Quizá es más, más descriptiva la palabra ignorancia respecto a lo que es la discapacidad. La discapacidad como tal no existe. Lo que existe son personas que tienen con discapacidad. Y eso es lo que nos cuesta como, como grupo, como colectivo, nos cuesta aceptar que son personas, no son enteleches, no son cosas, no son objetos, son seres humanos. Todo ese periodo que estoy hablando, de la edad antiguo, de la edad media, de la edad moderna que tiene sus hitos y sus puntos álgidos, por ejemplo, con la eugenencia, con los nazis que exterminaron, así como exterminaron judíos, exterminaron personas con discapacidad, etc. En siglos más cercanos, tienen su expresión de ignorancia, de rechazo, cuando se alaba la belleza, el éxito, que no son malos en absoluto, pero denigran a la persona que tiene discapacidad. Toda esta época histórica, que la voy a obviar, nosotros la llamamos como la prehistoria en la discapacidad. ¿Dónde empieza realmente? Puedes pasar la siguiente lámina, Juan. ¿Dónde empieza un poco la historia de la discapacidad? Con los que llamamos pioneros. ¿Quiénes fueron pioneros? Perdón, para no desorientarte, Juan, voy a volver al final con esta primera página, esta primera lámina. Te decía hoy que acá en la Argentina las cosas cambian de nombre. Yo estoy acostumbrado a lo que llaman en Bolivia, o en el Perú, o en Venezuela, y aquí a las láminas las llaman filminas. Nosotros por filminas entendíamos otra cosa, ¿verdad? Esta primera lámina habla del primer concepto importante para entender a la persona con discapacidad, que es la diversidad. Todos somos diversos, absolutamente. La pantalla está llena de nombres que expresan las diferencias. Las diferencias son las formas como se da ese concepto, que es más bien filosófico, el de la diversidad. Hay diferencias sociales, diferencias culturales, está muy de moda la diferencia de género. En el ángulo inferior derecho está el tema nuestro de las diferencias de capacidad. Se discute si todavía se debe usar o no el término discapacidad. Lo seguimos usando universalmente. La Organización de las Naciones Unidas lo utiliza. Las grandes asociaciones lo utilizan. Pero hay personas que prefieren otros nombres. Yo me voy a quedar con el de diferencia de capacidad y me voy a concentrar solamente en dos tipos. Allí en la lámina tienen visual, intelectual, física. Me voy a concentrar brevemente en la intelectual y en el autismo. Autismo TEA, trastorno del espectro autismo, quiere decir esa abreviación. Por el tiempo y que posiblemente son las más significativas. Volviendo a la imagen de la lámina donde está el sentido de la historia. Eso es lo que quería transmitirles. El rechazo, la ignorancia, la superstición, la compasión. Es tan tarde como el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando aparecen unos poquitos médicos, todos eran médicos, a los cuales los llamamos pioneros. Esquirol, un psiquiatra, y creo que uno de los compañeros nuestros, que me disculpe ahorita no recuerdo el nombre, es psiquiatra. Esquirol era uno de los fundadores de la fichiatra moderna. Y tal, han venido oír hablar del niño salvaje de Avigón. Un niño que la agarró, rescató, estaba perdido en el sur de París, en un bosque, en Francia. Y él lo llevó y lo fue sacando. Él fue la persona que más trabajó primariamente, en lo que es la discapacidad, en ese grupo de los pioneros. Después vinieron otros, y Kusgenburg, que es un personaje muy interesante, creó la primera institución, un residencial. Yo lo considero, por una parte, un héroe, pero por otra parte, un villano. No yo la historia. Porque se comprobó que él, en una institución, se llamaba, donde metía a los niños que tenían cretinismo, los mataba, los enterraba dentro de su centro, y después los sustituía con niños que no tenían problemas, para ver, para que la comunidad, la sociedad de esa época, viera el éxito de su tratamiento. Él fue enjuiciado, se le quitaron todos los beneficios, etcétera. Pero fue el primero que empezó algo residencial. Bueno, todos estos señores son considerados como los pioneros, los que empezaron. En la lámina me centro en dos que ustedes los tienen bastante claros. John Landon Dow, era un médico joven en Londres. Y a la derecha, uno mucho más cercano a nosotros, Jérôme Légevne. John Landon Dow fue un médico que tipificó, no es que descubrió. La ciencia no descubre a las personas con discapacidad. En todo caso, las ubica, las tipifica, las estudia. Él empezó a notar que había un grupito pequeño de niños y adolescentes que tenían algunos rasgos comunes. Entonces, ¿qué nos vamos a ver en una de las láminas posteriores? Que todos conocemos, que son esos rasgos típicos de las personas con síndrome de Dow. Los ojos achingados, la lengua, la boca un poco aparentemente un poco más grande, la nariz, la frente. Una serie de rasgos que él fue notando. Y él trató de explicar cómo médico le puso un nombre, le puso idiosia, la idiotez, idiosia, en un término científico de ese momento. No tenía el carácter peyorativo que le hemos ido dando con los siglos, con el tiempo. Trató de dar una explicación y ahí, no sé cómo dicen en el Perú, en Venezuela decimos, el equivocarse. Nosotros decimos, se peló, se equivocó, se equivocó coloquialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque él era familiar de Darwin. Y siendo familiar, cosa también discutida un poquito en la historia, él atribuyó o explicó la presencia de personas con esa idiosidad, como él le llamaba, porque era una especie de subraza humana. O sea, entraba dentro de la concepción georgista de Darwin, que fue un gravísimo error, decir que son seres, son subseres humanos, seres inferiores. Bueno, el mérito de ese señor, indudablemente, fue que es el primero en hacer ciencia y hacer un estudio sistemático de la discapacidad. Por supuesto, con ese grupo de personas que después se llamaron, o se llaman actualmente, sin un heredado. Sería una historia larga hablar de él. Después de él, vinieron poco a poco identificando rasgos. Se ha llegado a, más o menos, calcular entre 400 y 500 los rasgos que tiene una persona con sin un heredado. Ya es un estudio súper detallado, ¿no? No me voy a quedar ahí porque les mencioné la otra persona, Jérôme Leyem, no sé si ustedes saben quién es. Es un, o fue, mejor dicho, porque él murió, murió en 1994, un genetista muy acabado, muy dedicado, una persona muy especial. Iba a ser, iba a ser, iba a ser postulado como premio Nobel, pero se le bloqueó porque él se opuso a, al aborto. En una de las láminas, espero que esté ahora, si no se las prometo para otra vez, o se las mando. Él era muy amigo de Juan Pablo II, el Papa. El día que hubo el atentado contra el Papa, ese día, en la mañana, él había desayunado con su esposa y el Papa, dos horas antes de salir. Bueno, ese señor, no es ni tan malo, o no era ni tan malo. Hace unos años se ha iniciado la causa de beatificación de Jérôme Leyem. Eso, para ustedes, para el que sabe más o menos lo que es una causa de beatificación, habla de por sí, de lo que es, de lo que significa. En términos de la historia que estamos viendo, tiene un mérito indiscutible. Hasta Down y los que le siguieron por décadas, no se sabía qué era el síndrome de Down. La ciencia no estaba todavía en capacidad de precisar. Fue el doctor Leyem, que se dio cuenta que en el reparto cromosómico de las personas con síndrome de Down, había un cromosoma extra. Como una parte de esta conversación la vamos a dedicar al síndrome de Down, de momento les dejo simplemente con esa figura. Es un hombre gigantesco que tuvo el mérito de precisar qué es el síndrome de Down genéticamente. Bueno, estos señores ya no son pioneros de la discapacidad, sino son los primeros científicos. Y en forma arrolladora, después de ellos, se empiezan a conocer, a tipificar otras condiciones de síndrome de Down, que son cientos. Klinefert, Turner, una serie de nombres. Y el síndrome de Down en particular se lo empieza a detallar y a conocer hasta los límites que hoy conocemos. Porque se conoce bastante, es la condición de discapacidad más conocida. Ahí hacemos un corte en el histórico. En la lámina ven las tres siglas de OMS, todos ustedes la conocen, la Organización Mundial de la Salud, que está tan de moda estos días con la pandemia y todo eso, porque la Organización Mundial, que da todas las pautas, la reglamentación, etcétera, de lo que es la salud en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud, tan tarde, tardíamente, como 1980, trata de unificar la terminología. En Europa, Francia llamaba de una forma Inglaterra de otra, Estados Unidos de otra, Italia de otra. El que pone un poquito de orden o la que pone un poquito de orden es la Organización Mundial de la Salud, que dice la discapacidad tiene esos tres elementos que están ahí. Deficiencia, discapacidad y minimalía. ¿Qué es la deficiencia? El daño físico, orgánico. La persona se fracturó una pierna, la persona tiene un cromosoma extra, tiene el nervio auditivo que no le trabaja. Esa es la deficiencia, el déficit, lo orgánico, lo biológico, el sustrato físico. Ese sustrato físico se ve expresar en la conducta, en las habilidades, en las potencialidades, y eso es la discapacidad, esa limitación de obrar, de actuar, etcétera. Y el tercer era el concepto, ese momento fue bueno, pero años más tarde se lo suprimió, es el de menos valía. Al decir, la persona que sufrió una deficiencia, obtiene una deficiencia, adquiere una discapacidad, es una persona que vale menos. Porque eso significa menos válido. Fue una palabra atacada totalmente porque ya es denigrar, disminuir a la persona. Eso ocurrió en 1980. En el año 2001, este grupo o esta entidad de la Organización Mundial de la Salud reformula este modelo, esta explicación, que yo la estoy llamando, de la discapacidad. Y fíjense que es un pequeño maquillaje el que lo da. Porque pone central el concepto de estado de salud, que es muy bueno, por supuesto. Cambia los otros tres conceptos que teníamos de deficiencia, discapacidad y menos valía, los cambia por deficiencia que permanece, que es la parte orgánica que dije, la física. La discapacidad la va a cambiar por disminución o limitaciones en la actividad. Algo muy comprensible. Una persona que no tiene piernas no puede correr. Una persona que perdió la vista no puede leer, salvo que aprenda. Y sustituye ese término tan discutido que había antes, que era la participación. Sustituye minogalía por participación. Y añade algo muy importante que son los factores contextuales, tanto ambientales como personales. Esto es lo que se ha llamado modelo médico. Menos mal que hay un colega, repito, me disculpe el colega psiquiatra que está por ahí, dirá que Manuel Alamayo viene a atacar a los médicos. No, en absoluto. Yo sigo una de las tendencias o de las clasificaciones de la discapacidad que diferencia entre modelo médico, que es lo que acabamos de explicar, y la siguiente lámina, que me la puedes pasar, por favor, Juan, que es el modelo social de la discapacidad, que es el tema que me trae a colaborar y a participar con este grupo de ustedes. ¿Qué es el modelo social? Si me la puedes pasar la lámina, por favor, Juan. Juan tiene serios problemas porque está perdido. Ahora, ahora nos pasó otra cosa. Por ahí está José Carlos Iba de Neira. Sí, te veo, Juan, ahora. ¿Tú eres terapeuta o psiquiatra? No, soy terapeuta de orientación psicoanalítica, psicoanalista. Bueno, psicoanalista. Estamos igual, porque a veces los psicólogos y los psicoanalistas pareciera que estuviéramos en bandos diferentes, pero no es así. Bueno, volviendo entonces a lo que es un cambio sustancial en la historia de la humanidad, que en 1971, en un hospital de Inglaterra, una persona con discapacidad, que se llamaba, ahí está la lámina, Paul Comte, redacta una carta que la manda al periódico de Guardian, de Londres, donde lo que les dice es expresar la situación en que ellos, cómo ellos se percibían en los hospitales. ¿Quiénes son ellos? Todas las personas, jóvenes, adultos, varones, mujeres, que estaban con alguna discapacidad, sordos, personas en silla de ruedas, personas con discapacidad intelectual, etcétera. Y él dice que esos impedimentos se encuentran, esas personas con impedimentos severos, sobre todo, graves, hospitalizados, en esos grandes hospitales fuera de las ciudades que tenía Inglaterra hasta hace unas décadas, están en inadecuadas y aisladas situaciones. Siempre se ha sacado, se ha marginado a las personas con discapacidad. Sus puntos de vista son ignorados. Están sujetos a regímenes autoritarios, con frecuencias crueles. Es lo único que hace, o que hizo, que no, con una modesta carta, fue describir la situación como la vivían. No ha desaparecido actualmente, pero no es igual a la de esa época. Y él propone formar un grupo para dar a conocer esos puntos de vista, para que se supiera fuera. Todos estos grandes hospitales donde trataban a las personas con discapacidad, no se las llamaba así todavía en esa época, eran hospitales fuera de las ciudades. Uno muy famoso, el de Eckler, era un sitio donde iban a visitar, como uno puede ir a visitar un circo, o visitar una campiña, una cosa, como un espectáculo. Entonces, eso quiero enfatizar, ¿qué es el modelo social? Es la reacción, la postura, de un grupo de personas que dicen, a nosotros no nos están tratando como debemos. El modelo social de la discapacidad no existe teóricamente. El modelo médico sí existe, porque es la postura oficial mundial de la Organización Mundial de la Salud, válida para todos los países. Pero el modelo social de la discapacidad no es tal. El modelo social de la discapacidad es el pensamiento, la filosofía, la postura, si quiere, postura epistemológica, postura social, de un grupo de personas que dicen, imagínense lo principal, nosotros somos personas. Tiene tres premisas, las que aparecen en la lámina, cuando me preguntan, yo hablo de lo único que sé hablar es del modelo social, me dicen que hable de la teoría, del modelo social de la discapacidad. Yo digo, no hay teoría. El modelo social se basa en esos tres principios. Entonces, no es tanto una teoría, cuanto una praxis, una práctica. Y una práctica que ha llevado a que el mundo hoy tenga otra concepción de las personas con discapacidad. Primero, dice, somos ciudadanos de primera. Somos personas, tenemos derechos. Decir eso en los años setenta, en los años ochenta, concebir que es una persona la que tiene la discapacidad, era una revolución. Ellos dicen, somos personas, no somos objetos, no somos cosas, somos personas. Nosotros sabemos lo que es la dignidad de la persona. Ellos reclamaban ese carácter, esa dignidad humana. Tenemos derechos. Actualmente, en el mundo este de la discapacidad, y fuera de la discapacidad también, nos llenamos la boca hablando de los derechos, los derechos humanos, sacamos para todo, derechos para acá, derechos para allá. Los primeritos que hablaron de los derechos humanos, para ellos, fueron las personas con discapacidad de ese grupo. Este señor, por lo que tenía parálisis, que estaba en un hospital, lanza esa carta, y la discapacidad que tuvo fue enorme. Claro, Inglaterra es un país relativamente pequeño comparado con Perú, Bolivia, Argentina, etcétera. Es un país mínimo en extensión. No había internet, no había los medios de comunicación, pero hubo mucha desempelidad a ese grito, a ese llamado que hizo él a unirse. Ahí nace el modelo social, pero no solamente en reclamar, en decir, somos personas, sino lo que viene después. tenemos que luchar contra una cultura discapacitante. Voy a hacer ejemplo que conozco de Lima, de Buenos Aires, de La Paz, de Londres, de cualquiera de nuestras ciudades. Nuestras ciudades son discapacitantes, no están hechas para personas con discapacidad. Si entramos a cualquier colegio, voy a poner salesiano, el Perú. No tienen rampas para personas con discapacidad, para los muchachos que están en silla de ruedas, porque no fueron diseñados para ellos. Nuestras calles, las calles de Lima, de Bogotá, de Buenos Aires, no tienen semáforos para personas ciegas. Los autobuses no están diseñados para los que tienen problemas motores. Entonces, ese es el mensaje, esa es la razón de ser de este grupo. Es un grupo que entra en lo social, en lo político, y entra en contraste con lo que vimos antes, que es el modelo médico. El modelo médico veía la persona con una condición, con una enfermedad, que había que darle un tratamiento, etcétera. Ellos dicen, no, nosotros tenemos que luchar en una sociedad que es discapacitante. Como estoy con compañeros muy queridos y muy inteligentes, les voy a dar brevemente un ejemplo de una vivencia que tuve yo en Londres en 1980. Imagínense cuánto estoy retrocediendo en el tiempo, cuando este grupo o uno de los grupos, porque ya llevaba cuatro o cinco años en desarrollo ese movimiento que fue se amarraron, se encadenaron a los postes de luz, tuvieron pancartas en contra, se organizaron. Fue una manifestación masiva. Yo la viví, la vi personalmente, no me la contaron, ¿y saben por qué era? Porque ellos se quejaban de que solamente el ochenta por ciento del transporte público de Londres estaba adecuado a las personas con discapacidad. Repito, para que me capten bien, solamente el ochenta por ciento estaban adecuados. Ellos decían, ¿qué pasa con el veinte por ciento? Yo pregunto, en nuestros países, en nuestras ciudades, ¿qué porcentaje de transporte público hoy, hoy, después de casi cuarenta años, está adecuado totalmente a las personas? O sea, si hay ciudades, en Buenos Aires sí ha mejorado, pero en ciudades, en misma ciudad como Caracas, un autobús, un colectivo, como le llamen ustedes, es algo prohibido para una persona que está en silla de redes, ¿sí? Y ellos se amarraron y estamos hablando de eso, luchar contra una cultura discapacitante, discapacitante son nuestras calles, nuestras avenidas, los estadios de fútbol, las fábricas, ahora es que empiezan a poner lampas en los comerciales, es que empiezan a ser desradiados, a diferenciar a que los ciegos tengan el semáforo con sonido, etcétera. El tercer punto, la que se premisa es urge una agenda emancipatoria. ¿Qué quiere decir con eso de urge una agenda emancipatoria? Espero que de las poquitas ideas que les deje en esta, en este encuentro, quede claro qué es el modelo social. El modelo social es un movimiento de lucha, de emancipación. Ellos decían, nosotros no queremos teoría, nosotros lo que queremos es una agenda, un orden del día, de cambiar, que nos emancipen, que nos liberen. ¿Qué nos libera? El tener calle, el tener escuelas, el tener acceso a las fábricas, a las familias, a los lugares, no solo las barreras arquitectónicas de las cuales estoy hablando, que todavía las tenemos. yo no creo que ni Lima, ni Buenos Aires, ni Nueva York sean las ciudades ideales donde la persona con discapacidad pueda movilizarse sola. Entonces, ellos hablan de eso, de emancipación. si reflexionamos un poquito en la palabra emancipación, como está puesta ahí como premisa, premisa fundamental de este planteamiento de ellos, no es gratuita. Esto vino un poquito más tarde, en el año, puedes pasar la siguiente, por favor, Juan, en el año la siguiente, 1990, un poco antes, cuando un señor, Mike Oliver, murió hace poco, hace un par de años, por favor, explicar lo que yo estoy diciendo, pero en una forma más seria, más científica, es una de las propuestas, no digo la única, por favor, porque seguramente aquí, no solamente José Carlos, sino otros, algunas personas, familiares, esposos, etcétera, manejan y dirán, este Emanuel quiere presentar el modelo social de la discapacidad como la última pepsicola del desierto, no, en absoluto. Presento como una de las propuestas, quizá la más seria, pero aquí voy, ¿quién es este señor Mike Oliver? Era un sociólogo, no sé si en el grupo, Juan, hay sociólogos, entre ustedes, ¿hay algún sociólogo? No, 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 bueno, no era ni psicólogo, ni psiquiatra, médico, ni educador, ni nada, era sociólogo. Segundo, era marxista, era el marxista, confeso, practicó, sus libros son, claramente, de orientación marxista, de ahí que utiliza la palabra emancipación, lucha, etcétera. La tercera característica, que puede ser la principal para entender, él era un ilustre profesor universitario, pero él era una persona, yo, la más, la mayor parte de su vida en silla de ruedas. Entonces, él es el ideólogo que, años después, de que surgiera el movimiento, trató de explicarlo, de ponerlo en mejores términos, y ahí está esa lámina que contrasta el modelo médico con el modelo social. Repito, era sociólogo de orientación marxista, era una persona que tenía parálisis por un accidente, vivió en una silla de ruedas, y la cuarta, ustedes se van a reír de mi forma irónica de hablar. Él decía, yo soy una persona amargada. He sufrido. Creo que ninguno de nosotros tiene una discapacidad en el sentido estricto de la palabra y menos una discapacidad como, por ejemplo, una discapacidad física que nos lleve a estar en una silla de ruedas cincuenta o sesenta años como fue el caso de Mike Holliday. Él se confesaba que era una persona amargada y ¿saben por qué era amargada? Porque decía, vivir con una de estas condiciones es fuerte, es terrible, no es nada fácil. Si alguno de ustedes, compañeros, tiene un hijo con discapacidad, un hermano con discapacidad, sabe lo que es eso o se acerca a lo que es eso. Yo les aclaraba al principio a los compañeros que estaban presentes que yo no tengo hijos con discapacidad, no los he tenido, pero no se requiere tener una discapacidad para implicarse en esta postura. ¿Qué presenta Oliver? Esa lámina que está a la izquierda donde contrasta los dos modelos. Por si acaso, para que mi amigo psicoanalista y si hay algún otro médico, etcétera, no se moleste conmigo ni nada, transcribo esa lámina muy radical porque él pone como lo bueno y lo malo. Lo malo es el modelo médico, lo bueno es el modelo social. Brevemente la vamos a chequear. ¿Qué es la discapacidad desde el punto de vista del modelo médico? Es una tragedia personal. Les comentaba que yo he vivido toda mi vida profesional, ya llevo casi 50 años ya con eso, con personas con discapacidad. Pregúntenle a una mamá que tiene un hijo con discapacidad, pregúntenle a la mamá o al papá de un hijo ciego, pregúntenle a una persona que era sana, deportista, etcétera, que pierde las piernas y se quede en una silla de ruedas. ¿Qué es la discapacidad? La palabra que mejor describe es una tragedia, es algo fuerte, duro. En el otro lado está la postura que propone Oliver y que es la postura de este grupo de las personas con discapacidad que genera este movimiento. la discapacidad es una opresión social. Dirán, no me vengas ahora con terminología socialista, isquiendista, marxista, etcétera. No, la opresión la ejerce la sociedad contra las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque crea las condiciones para que se dé la discapacidad. La discapacidad se da orgánicamente igual en muchos casos, pero es la sociedad como está construida con sus barreras físicas, arquitectónicas, psicológicas, psicológicas, repito, la que impide que las personas se integren. En el modelo médico, la segunda casilla dice, es un problema personal. ¿A quién le importa la discapacidad? A ti, Juan, a ti, Marcelo, ¿te importa la discapacidad? ¿No te importa? A mí no me importa. A Salvador no le interesa la discapacidad. ¿Por qué? Porque ni tienes un hijo ciego, ni tienes un hijo sordo, ni tienes un hijo en silla de ruedas. Es el problema del papá del niño con silla de ruedas, de la mamá del silla de ruedas. Esa es la postura un poco exagerada que se le atribuye al modelo médico. El modelo social te cambia esa imagen y te dice la discapacidad es un problema social, no solamente el problema personal, tuyo, familiar. Es un problema social, es un problema de todos, es un problema colectivo. ¿Cuál es el tratamiento a la discapacidad desde el modelo médico? Es el típico tratamiento del médico individual. Nadie va en pareja o nadie va en familia al médico y si van como pareja, como familia, es otro tipo de situación. Pero el tratamiento de la discapacidad ha sido dado siempre por la orientación médica, por la corriente médica, por el modelo médico, a partir de tratamiento, diagnóstico, no estoy denigrando de ellos en absoluto. Estoy contraponiendo algo que este señor enfatizó. ¿Cuál es el tratamiento para la discapacidad desde esta perspectiva social? La acción, el cambio social. No son pastillas, no son medicamentos, no son terapias, son cambios sociales en los cuales tenemos que comprometernos como sociedad. Fíjense que fue un reto tremendo el que él planteó. Voy a ir más rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo para llegar a otros aspectos. El primero es el dominio profesional. ¿Quiénes son los expertos en la discapacidad? Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, los trabajadores sociales, etcétera. Pero generalmente somos los que vemos la discapacidad desde fuera, mientras que desde la perspectiva social, él dice, los profesionales son los que tienen la responsabilidad individual y colectiva. Tenemos nosotros. Habla de la experticia de las personas sin discapacidad y de la experiencia de las personas con discapacidad. más de una ocasión cuando yo estaba hablando con padres en reuniones, en dinámicas, etcétera, me dieron, mira, a la mayor, tú hablas bonito, pero tú no sabes lo que es vivir una discapacidad en tu hogar. ¿Sí? Puede ser muy experto, puede conocer términos, clasificaciones, destrezas que son necesarias, pero no tiene la vigencia. Mike Oliver dice, ¿Dónde está la experiencia? Los que viven la discapacidad la viven las 24 horas del día. Terminamos con identidad individual, identidad colectiva. El colectivo de las personas con discapacidad felizmente está sintiendo a partir del surgimiento de este modelo social, ¿no? ¿Qué son eso? Son un grupo, un colectivo que siente la discapacidad. No solamente es una identidad individual. Yo, fulano de tal, tengo parálisis, yo, fulana de tal, soy ciega, etcétera. Me voy a quedar en la lámina de la derecha porque ese es un modesto aporte que yo hice y en el cual trabajo. Aclaro, por supuesto, que es uno, una de las posturas. No es ni la única, ni la mejor. Yo estuve en Inglaterra, volví a Inglaterra el año 99 con mi familia, becado por la universidad para hacer mi año sabático. En esa época los profesores universitarios teníamos el privilegio de tener un año sabático que nos correspondía después de estar en un cierto nivel del escalafón universitario, ¿sí? Me correspondía un año pagado por la universidad en el país que yo quiera siempre que estudiara. Esa era la Venezuela Saudita antes de Chávez y el loco este que está ahora, ¿no? Bueno, tuve el privilegio de ir a Manchester que es donde nació el modelo social porque yo había escuchado algunas cosas del modelo social, pero una cosa es escuchar, otra cosa es estar con algunos de ellos y entonces ahí me empapé de esto que le estoy hablando, de estas premisas, ellos me hicieron un programa de postdoctorado de un año visitando instituciones, pude conocer en persona a Mike Oliver y a otros que han muerto, otros que viven y yo me empapé, me entusiasmé y yo dije, no carajo, yo vuelvo a Venezuela y yo voy a cambiar la concepción de la discapacidad. Cuando vuelvo a Venezuela el año 2000 me consigo que la realidad social, política, económica, educativa es diferente, nuestros países no son Inglaterra ni Europa. Mi modelo social tal como lo había conocido medio entendido no me servía para nada, me servía muy poco. Entonces, yo empecé a hacer un trabajo y me metí en una onda de metodología cualitativa que repito, nunca la había conocido, era mi metodología cuantitativa y empecé a hacer una investigación cualitativa en base a entrevistas a profundidad. Me imagino que más o menos conocen qué es una entrevista a profundidad, no es la entrevista siguiendo un cuestionario, unas pautas definidas, etcétera, sino es sentarse a hablar con la persona y que la conversación vaya fluyendo y vayan saliendo los temas. Yo escogí 11 estudiantes con discapacidad de segundo a quinto año de derecho de la Facultad de Filosofía. Bueno, eran uno sordo total, había cinco ciegos no medio ciegos ni que veían por un ojo nada, ciegos totales y los otros eran personas en silla de ruedas. Son unos testimonios o fueron unos testimonios dramáticos los que empecé a conocer a viva voz de Tito, les pedí permiso para ayudarles porque después yo quería hacer el análisis cualitativo de los textos que yo recogía de ellos. Y entonces esa idea que les transmitía hace un rato de qué fuerte es tener una discapacidad. Aquí tengo un libro, voy a leer alguna frase de ellos de las originales. Mira lo que me decían. La discapacidad auditiva se originó después que me daban fiebres que pasaban los 40 todo el tiempo. Me dieron un tratamiento pero me inyectaron estetomicina que es un antibiótico que me creó problemas en la audición. Bueno, después a los nueve meses se me presentó una parálisis facial. Estuve postrado en una cama. Pensaron que yo era como una cosa maligna. Un castigo de Dios. Repito, este es ahora un abogado venezolano que sigue y nadie le quitamos su discapacidad. Otra, en lo que íbamos saliendo de la esquina venía bajando un carro apagado. Los tipos que venían dentro nos dispararon y nos dieron a los tres del grupo que íbamos saliendo. A mí me pegaron. Cayé en el suelo. Tenía 19 años. Quedarme en una cama en la que solo podía mover los ojos. No podía más nada ni la cabeza. Ni siquiera podía apagar un fósforo. Ese es un protector. Otra que las 11 personas. Tengo 21 años y tengo retinitis pigmentosa. Mi problema ha ido aumentando. Antes veía un poco. Soy deficiente y científicamente lo que hay es que voy a quedar ciega porque es progresiva. No sé si han tenido alguna experiencia. A mí me ha tocado jóvenes que tienen retinitis pigmentosa se va poniendo negra la retina y que te dice y me decía mira mi oculista mi oftalmólogo mi médico me dice que en tres o cuatro años yo voy a dejar de ver totalmente. ¿Se imaginan lo fuerte que puede ser para una persona que te diga mira fulanito te quedan dos años te quedan cuatro años te quedan cinco años de visión porque no hay remedio? Bueno esas son unas voy a tomar alguna más muy breve mi problema físico fue a raíz de un accidente automovilístico los caballos de hierro tuve un arrollamiento yo iba con cuatro personas cuatro amigos una buena tarde a la altura de tal calle en la plaza de Venezuela estaba lloviendo y en un momento un carro me atropelló me arrolló me pegó como contra el parachoque ¿sí? quedé con las piernas guindando yo estaba ahí consciente yo tenía ese momento 37 años esa es la discapacidad otro siempre el motor tuve un accidente me llevan a pregoner un pueblito de los almes venezolano es muy complejo quedar en estas condiciones a la edad de 18 años cuando tú eres un deportista reconocido en la región así están los otros testimonios pero que yo solamente quería demarcarles esa idea yo hice esa investigación para ver qué me decían ellos y poco a poco fui sacando y haciendo análisis cualitativo sacando los conceptos relacionándolos etcétera integrándolos y hacer la lámina que ustedes tienen al frente ¿qué se requiere? un marco legal ¿para qué? para que nuestros países tomen las previsiones jurídicas legales valga la palabra para la atención de las personas con discapacidad el Perú Bolivia Argentina Venezuela etcétera felizmente tenemos un marco legal la autocrítica que hacemos me integro como si fuera una persona con discapacidad es ¿se cumple? un ejemplo en Venezuela el 5% 5% de los empleos deben ser para personas con discapacidad ¿se cumple? ¿cuál es el porcentaje en el Perú? no disculpen no lo conozco no tuve tiempo de revisarlo debe estar entre 3, 5, 7 por ahí ok está la letra les pregunto ¿se cumple? ese ese mandato de que el trabajo es para ellos o he visto que por ejemplo estos que se graduaron de abogados este grupo de estudiantes son abogados ¿sí? les cumplían la ley poniéndolos en una oficina a hacer cualquier cosa cualquier cosa pero no ejercer el derecho se requiere el marco legal ya vamos a hablar un poquito más del marco legal porque felizmente hay un marco legal universal se llama convención mundial de las de los derechos de las personas con discapacidad que obliga ya no es porque esta es una asociación porque gente caritativa porque buena nota no es obligatorio ese marco legal debe traducirse en políticas políticas públicas de salud de educación de transporte de seguridad etcétera y eso en forma más concreta en programas programas específicos por ejemplo para la integración de la de los alumnos a la escuela regular quisiera conocer me pregunto nuevamente respecto al Perú no conozco estoy muy vinculado a Ecuador Marcelo ¿cómo es la situación? ¿cómo es la situación real de la educación de las personas con discapacidad en la escuela pública? ¿es obligatorio su ingreso? ¿pueden entrar o todavía siguen en escuelas especiales como segregados como si estuvieran fuera de la sociedad? fíjense esos son los aspectos principales del primer punto tener un marco legal tener unas políticas claras y hacer que se cumplan se den programas específicos en las diferentes áreas ¿qué son las instituciones? ¿qué entendemos por instituciones para las personas con discapacidad? para todos los tipos estamos hablando de discapacidad visual motor auditiva intelectual etcétera ¿qué son? son reservorios de gente que está ahí fuera de nuestras escuelas reguladas o está la famosa palabra con la cual nos llenamos la boca y que seguramente ustedes también lo utilizan y seguramente se llena la boca y más lo van a hacer a partir de ahora la inclusión ¿qué es la inclusión? ¿por qué tienen que haber escuelas para niños con síndrome de Down aisladas de las escuelas regulares? ¿al qué incluirlos? los profesionales todos los que estamos en esta reunión de amigos esta noche somos felizmente profesionales y ustedes son profesionales exitosos la pregunta desde esta perspectiva social es respecto a la discapacidad ¿qué tipo de profesionales somos? ¿somos profesionales comprometidos con este movimiento esta causa de la integración de la inclusión o somos profesionales liberales nos interesa nuestra profesión nuestra familia etcétera un punto que es fundamental que es la raíz la esencia de esto es el movimiento organizado ¿de quiénes? de las personas con discapacidad yo hablo de mi experiencia en Venezuela que no creo que se diferencie de la experiencia del Perú ni mucho de la Argentina de ninguno de nuestros países ¿qué son los grupos de personas con discapacidad? son grupos aislados cada quien tira por su cuenta los hijos por un lado las personas en silla de ruedas por otra las personas con signos de edad por otro etcétera no hay ese movimiento organizado ¿por qué nació el modelo social en los años 70? porque se unieron esos poquiticos se unieron y a ellos se unieron más y más y en Europa eso se tradujo en ese movimiento que estoy tratando de describir cómo se generó ¿qué es el movimiento organizado? yo irónicamente en mis libros aquí tengo uno les voy a enseñar el libro de las personas con discapacidad donde resumo todo este trabajo que hice que termina en este modelo yo les pongo el movimiento desorganizado de los venezolanos con discapacidad y lo puse irónicamente con mucha ironía recibí mucho palo porque me decían soy demasiado crítico ¿por qué? porque cada quien ve por sus intereses ese es un movimiento desorganizado menos mal estamos viviendo aire de cambio en el mundo entero y están saliendo cada vez más organizaciones que den peso fruto de ese ejemplo que yo le daba de los años 80 de los autobuses públicos en Londres es que cambiaron la legislación y la obligación y ahora el 98% de los autobuses de Londres de los colectivos están pensados para personas con discapacidad el 98% no fue por generosidad de la reina Isabel ni por el gobierno liberal ni conservador no hay que dejarnos de esa hipocresía o aducir a la política los cambios es por el movimiento los cambios los logran los grupos de personas con discapacidad ese es el movimiento yo lo llamé movimiento desorganizado así lo tengo en mi libro me cayeron encima pero había que llamarles la atención ¿qué hace ese movimiento organizado? se juntan en redes de apoyo si ustedes van a un país de Europa pongo ejemplo no por ser pro europeo sino porque tenemos que aceptar las diferencias y las realidades si ustedes se meten a internet escojan la discapacidad que quieran si esta noche aparte de ver su fútbol de Perú Colombia quieren ver un poquito cómo es una red de apoyo escojan la discapacidad que quieran por ejemplo parálisis cerebral o escojan síndrome de edad o autismo y vean escojan un país ¿qué redes de apoyo tienen los padres de esa discapacidad que ustedes escojan? bueno en Europa son decenas 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 de grupos en nuestros países son escasos le pregunto a mi amigo del alma Google ¿cuántos grupos conoces tú por ejemplo de asociaciones de padres de niños con síndrome de edad en Arequipa ¿conocen? ¿cuántas? una dos tres ¿cuántas hay en el Perú? cinco diez quince ¿cuántas hay en la Argentina? en Bolivia y en Venezuela hay unas poquitas de Bolivia hablo menos porque conozco menos en Venezuela hay unas poquitas y distanciadas peleadas unos porque tienen un poquito más otros porque tienen un poquito menos pero no están formando redes de apoyo termino con los tres y pasamos a otro punto la familia le comentaba a Juan conversando que la esencia para entender a la persona no solamente a la persona en general en mi caso la persona con discapacidad es conocer su familia es la familia todos nosotros venimos de una familia estamos agradecidos a los padres que tuvimos y tratamos de ser buenos padres para nuestros hijos eso se multiplica en la familia de la persona con discapacidad si yo pongo en una balanza dos casos síndrome de Down idéntico el daño etcétera uno con familia positiva que lo apoya y el otro que la niega pues esa es la diferencia el aporte de la familia y lo último es la comunidad vivimos en comunidades egoístas poco participativas a lo sumo ligeramente caritativas con cierta compasión por los grupos por los pobrecitos que tienen discapacidad bueno ese es más o menos el modelo social que yo construí repito a partir de investigaciones de datos desde una perspectiva estrictamente cualitativa con el Atlas D que es una herramienta para facilitar el trabajo de categorización de relación de relación etcétera y que lo he tratado de ir aplicando Juan por favor la siguiente lámina en en Venezuela ahora ¿qué pasa complementario a este modelo médico a esta propuesta? yo la presenté esa propuesta la presenté en Inglaterra me invitaron el 2008 más o menos y me dijeron Manuel tú has planteado has resumido teóricamente aquí está el resumen en mi libro ¿no? y lo que tú has hecho son los elementos y factores del modelo social que yo lo llamé venezolano lo llamé venezolano porque surgió de la realidad no lo traje de los libros de lo que me dijeron me senté a escuchar a esas personas ¿no? cómo perciben su discapacidad la discapacidad de los demás las reacciones de su familia las instituciones había que oír esos cd's esos disquets esa transcripción y ahí fui montando la página anterior esa fue la el polvorín de la discapacidad actual en la la vida tienen la declaración de Salamanca el nombre fue un encuentro que se dio en 94 porque después de 20 años de irse desarrollando el modelo social de la discapacidad se sentía en el mundo entero que en la educación todavía estábamos fallos la patica coja era la educación que es la declaración de Salamanca un comunicado de más o menos casi 100 países grupos etcétera que dijeron algo muy bueno diferenciemos integrar e incluir ¿qué es integrar? que ustedes me digan a mi amigo Salvador donde él vive creo que vive por el aeropuerto ¿verdad Salvador? bueno conoce a una familia vecina que tiene un niñito con síndrome de Down Salvador que es tan buena gente que es como el papá de nosotros de este grupo de jóvenes de muchachitos que estamos aquí va a ganar a esa familia y le va a decir lo vamos a llevar a tu hijo con síndrome de Down a la escuelita número tal que está en tal parte del callado eso es integrar este grupo de España que se reunió en España perdón no es que sea de España se reunió en Salamanca dijo la integración es un paso no basta agarrar y meter llevar como si fueran objetos hay que incluir incluir es que todos todos ahí está la palabra ¿no? se sientan parte en el todo entramos a nosotros felizmente se dio la la declaración de Salamanca porque yo creo que ninguno de ustedes ni de ellos de nosotros esté a salvo ya estamos en la edad estamos en la tercera para llegar vamos para la cuarta ¿verdad? bueno necesitamos que nos incluyan ¿dónde? en los transportes en la calle en los supermercados que nos tomen en cuenta que nos tomen en cuenta entonces ese movimiento produjo esa declaración y esa declaración viene siendo como complementaria al modelo social que describí al inglés al originario a mí me vino al pelo en Venezuela porque yo ya estaba poco a poco pensando año más tarde salió el modelo que les he descrito el de los circulitos y se complementan la inclusión es la idea final de que todos estemos ahí la palabra no acentúa nadie debe quedar fuera el remate a toda esta situación lo dio la convención internacional de los derechos de la persona con discapacidad del año 2007 en el Perú hay una ley que lo aprobó y se pega a eso igual que en el Ecuador para que se sorría y alegre mi amigo mis amigos veo solamente a Marcelo uno de los portavoces que llevó ese movimiento de la convención fue un ecuatoriano demoraron diez años para que se organizara y se diera esta convención y la asamblea de las naciones unidas en diciembre del dos mil seis declaró esta convención está por supuesto en cualquier página de internet es bueno que la conozcan brevemente se recibe a los derechos de las personas con discapacidad imagínense hemos pasado de la prehistoria de rechazo ignorancia superstición etcétera a por fin es obligatorio y hablo con conocimiento Perú lo ha ratificado Bolivia lo ha ratificado Venezuela lo ha ratificado Argentina lo ha ratificado quiere decir que como país dice sí y lo vamos a cumplir y hay plazos hay informes que hay que hacer ¿qué es entonces? es el marco legal que sustenta es obligatorio esta convención aprobada unánimemente por las Naciones Unidas en diciembre del dos mil seis no le pregunta a un país si quiere o no incluir niños sordos niños con síndrome de edad es obligatorio felizmente ha ido cambiando positivamente en esta lámina les nombro les menciono la ley veintiséis mil trescientos setenta y ocho República Argentina del año dos mil ocho sé que en el Perú la tienen en Bolivia la tienen en Venezuela tienen la famosa ley para las personas con discapacidad que viene después de esta convención todos los países han ido adecuando su legislación nombro la de la Argentina porque es donde estoy viviendo y es lo que estoy conociendo no se trata de comparar y decir a la mayor está medio argentinizado ahora y pone de maravilla la Argentina y subestima Venezuela o el Perú o Bolivia no pero en Argentina una cosa buena de la aplicación de esta convención con esta ley es que todos los muchachos con síndrome de Down para no dar un ejemplo tienen derecho derecho a estar en una escuela regular no se les puede negar ok bueno ahora sí vamos a ir un poquito más rápido síndrome de Down ¿qué es el síndrome de Down? ahí lo tienen en la lámina los aspectos principales genotipia quiere decir las características genéticas en la primera lámina no sé si la tienen en la mano un muchachito si Juan lo tienes en la mano un muchachito donde se ve la nariz la frente la sobre la ubicación este es el típico síndrome de Down el factor Down apenas unos poquitos no llegó a 10 de estos raros les decía que son cientos esto es la fenotipia con F lo que nosotros vemos lo que nosotros conseguimos en la cáncer ese es el aspecto fenotípico volvemos a la última la genotipia donde estaba ya si la puedes cambiar Juan por favor la genotipia es el aspecto genético es lo que descubrió esto el doctor Legem el año 1959 que cambió la visión incluso se llevó a pensar que va a desaparecer el síndrome de Down porque se puede controlar esa es la genotipia perdón para mis amigos queridos como Marcelo Vacacela con todo gusto si me hacen llegar el correo o directamente a Juan la copia de estas láminas la tienen porque mi único fin es divulgar o sea que con toda confianza si la quieren tener divulgar etcétera perfectamente bueno en esta lamineta qué es fíjense cómo está la distribución cromosómica de los 23 pares de cromosomas que tenemos fíjense el detalle del cromosoma que está en el cromosoma 21 es un par de tres repito una relación un par debería ser un par son tres ese es la el síndrome de Down desde el punto de vista genotípico esa se la llama gente que está en contra de la palabra de relación técnicamente es una no disinción no separación si hay algún profesor de biología de genética algún médico o algo presente en el grupo va a disculpar que sea tan simplista en mi explicación cuando papá y mamá decidieron juntarse y hacernos a nosotros se unen verdad tal tal tienen su relación sexual etcétera y tienen su patrimonio su dotación genética cada uno papá y mamá entonces se unen papá hacen las cositas etcétera y ahí empieza la fecundación y en la fecundación se forman se unen el óvulo y el espermatozoide después de pelear contra tantos miles de miles de rivales entra el espermatozoide y el óvulo se da la fecundación empieza la primera célula y empieza la primera división y a la segunda división la tercera etcétera se va multiplicando las células pues el síndrome de Dao es que en el par 21 no se da correctamente esa disinción esa separación entonces aparece un cromosoma vamos a llamarlo anormal atípico que tiene tres componentes y de él derivan todas esas características que hemos hablado que identificó el doctor Dao en la foto tienen un amigo está aquí a ver si averiguan cómo se llama Pablo Pineda es un señor ya ya cincuentón Pablo Pineda ya cincuentón es un señor con síndrome de Dao trisomía 21 se lo llama trisomía porque tres en el par 21 por eso el síndrome de Dao se celebra el 21 por el de marzo del mes 3 Pablo Pineda es el primer graduado universitario en España hace años en psicopedagogía que tiene toditos los rasgos del síndrome de Dao entonces para ir un poquitico más rápido el que tiene el síndrome de Dao trisomía 21 ¿no? tiene todas las células todos los cromosomas han sido fruto de esta no separación este es el ejemplo el 95% de las personas con síndrome no lo tienen hay otro caso que es esta que se llama traslocación de la figurita de la derecha fíjense un cromosoma una parte de un cromosoma el cromosoma 4 está aquí una partecita se brinca y se pega a otro cromosoma al cromosoma 20 se le monta ese pequeñito accidente produce las características puedes pasarla por favor Juan las características del síndrome de Dao que no es trisonía 21 esa es traslocación la otra forma es la que ven en la lámina de decir pero mira los rasgos no son iguales por favor la lámina donde está este amigo Carlos de Isaro la siguiente sí estoy a ver esta esa esa Juan perdón si se fijan él tiene él y ellos porque allí hay una foto de varios tienen diferentes rasgos pero todos tienen síndrome de Dao me imagino que a partir de ahora los que se inician en esta área o escuchan esta conversación por primera vez a partir de ahora en la calle van a tratar de ver y de identificar compañeros amigos peruanos jóvenes mayores adultos etcétera varones y mujeres que tienen algunos rasgos pero no todos los rasgos anteriores fíjense al detalle esta lámina la lámina donde están esos 10 rasgos 10 personas no son iguales unos tienen más marcado otros ¿qué pasó? ¿qué pasó desde el punto de vista genotípico de los cronosomas? es el que científica va muy simplemente muy sencillamente se une nuestros padres empieza la fecundación empieza las divisiones y empieza la multiplicación de divisiones de los diferentes órganos etcétera y a los nueve meses salimos ¿qué pasa? muchas veces un 5% de los casos de ellos empieza muy bien la unión la división celular puede ser la segunda división celular y ¡pum! ahí viene el accidente ahí viene esa trisomía ¿sí? y a partir de ahí las células tienen son atípicas tienen ese daño las células tienen en el par 21 tienen esa conformación tres cronosomas ¿qué se ve como producto? todas las células anteriores a ese accidente ese accidente cronosómico se van a transformar en huesos carne músculos etcétera aparecen menos marcados no tienen daño con respecto a los que se van a ir formando a partir del accidente ¿sí? entonces a eso se le llama mosaicismo mosaico o sea una mezcla de formas este señor que tenemos aquí lo tuvimos de invitado nosotros en un congreso tiene una empresa con síndrome él es una persona con síndrome de Down de computación somos empresarios es decir es un señor súper competente y tiene síndrome de Down detalle un poquito los ojos la nariz la boca ¿sí? dirán veo algo rarito yo puedo verlo ahora yo en este momento yo tengo al frente estoy viendo a Juan Arapovich y a Salvador Rofes imagínense que yo está saludando Juanito imagínense que yo los viera en la calle entonces empiezo a detallar a Salvador Rofes y le digo yo como que en Salvador veo los ojos un poquito achinados o veo la frente un poco amplia no porque está viejo sino porque su frente es más amplia o le empiezo a ver la nariz de una forma especial y empiezo a sospechar digo no tendrá síndrome de Down de mosaicismo lo veo a Juan Arapovich aparte de que todos sabemos que tiene toda una tipología especial y eso ya conocemos desde los años de Chosica pero perdonando todo fíjense como él reconoce al cubrirse las manos con la mano en la cara bueno empezamos a ver en la calle nosotros rasgos que nos parecen de personas con síndrome de Down lo vemos medio raro esos rostros que ven ahí no todos son iguales todos son síndrome de Down que no son la trisomía 21 la primera sino son por mosaico pasa por favor la siguiente lámina muy 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 importante para no salir con este con gusanitos en la cabeza o equivocados algunas cositas con las cuales termino con síndrome de Down no todos manifiestan sus mismos síntomas en el mismo grado en la misma intensidad podemos creer que todas las personas con síndrome de Down no son idénticas no son en unos hay más en otros hay menos cuando vean un síndrome de Down en la calle un limeñito con síndrome de Down y vean otro no son idénticos están más marcados en uno y en otros tienen ausencia de rasgos este muchacho de Isaro que es mexicano por cierto el de la lámina anterior algunos rasgos no los nota yo puedo estar en la calle y ver una persona y no darme cuenta que tiene síndrome de Down una razón muy sencilla mientras más pasó más tarde llegó ese momento de su división celular anómada más células totalmente normales va a tener ese ser humano ¿sí? ¿está claro? si ocurrieron los primeros momentos de las divisiones celulares va a ser mayor el número de células atípicas pero si fue y el accidente ocurrió más tarde todavía en la formación el número de células ya no hablo de células de órganos huesos ojo piel etcétera va a ser menos visible segundo es un espectro ilimitado de posibilidades desde aparente normalidad hasta deficiencia severa el síndrome de Down es una variedad increíble de datos un alto porcentaje con evidentes limitaciones cognitivas mi fanatismo porque me considero felizmente fanático por la discapacidad de por el síndrome de Down me tienen que ser realista y decir que sí tienen limitaciones cognitivas si no tuvieran limitaciones cognitivas no estarían en la deficiencia intelectual las características no son exhaustivas aunque aparecen en la mayoría la mayoría tiene las características el cuadro varía según la proporción de células dependiendo de la etapa en que está el embrión cuando ocurre la división anormal ya lo expliqué no es lo mismo los primeros segundos que los posteriores los niños como el saizismo presentan más ventajas fenotípicas y tendencias al desarrollo diciéndolo en cristiano están menos dañados su organismo sus funciones están menos comprometidas al estar menos comprometidas tienen mejor memoria aprendizaje verbalización en movimiento motores etcétera y un punto muy importante muy importante que a veces los padres de los niños con síndrome de edad en particular o no saben o se les olvida o se quieren olvidar hay rasgos heredados de los progenitores que marcan algunas diferencias si yo veo un muchachito con síndrome de edad hagan la prueba no es para que jueguen con el experimento sino para que corroboren mi planteamiento yo veo en la calle un muchachito con síndrome de edad y veo a su papá y yo le digo pero el niño se parece a su papá en alguna cosa por lo tanto su papá tiene síndrome de edad no estoy totalmente equivocado ¿a quién me parezco yo? a mi papá le he sacado muchos rasgos y Juan se parece a su papá y Salvador a su papá y todos los que estamos aquí tenemos rasgos heredados de papá y mamá eso ocurre con las personas con síndrome de edad aparte de los rasgos propios de este accidente tienen los rasgos naturales de su papá o mamá pasamos a la siguiente últimamente el últimamente digo estas últimas décadas felizmente la asociación americana de psiquiatría que es muy poderosa en Estados Unidos y en el mundo ha dado las pautas de la discapacidad desde los años 50 60 y la asociación primero de de estado mental y ahora de igualdades en las discapacidades y diferencias la asociación de psicólogos americanos no es que se han unido todavía no estamos unidos pero coincidimos y una prueba es esta esta lámina nos habla de cuáles son a qué hemos llegado casi como consenso psiquiatras psicólogos de estas asociadoras con las personas con discapacidad intelectual estas cinco características primero las capacidades intelectuales tiene que haber daño algún tipo de compromiso en el intelectual segundo la conducta adaptativa la conducta adaptativa son la serie de actividades habilidades sociales de manejo de la calle etcétera etcétera la salud lo primero que uno desea a los amigos lo primero que les deseo de corazón a ustedes a sus esposas a sus hijos a sus nietos es salud no tenemos salud no tenemos nada que hacer lo cuarto son las participaciones e interacciones sociales ¿sí? el participar en el deporte en las relaciones en los juegos ustedes están haciendo un bello ejercicio de participación de interacción social en este momento y de aguante y de paciencia conmigo y lo último el contexto que es el contexto del entorno bueno esas cinco habilidades esas cinco características cinco dimensiones dependen en el caso de las personas con discapacidad dependen de los apoyos que les brindemos podemos conocernos a una persona con síndrome de edad muy limitada y otra muy hábil como Pablo Pineda o no como él que es una estrella o como otros que venden fabrican trabajan etcétera trabajan en el correo en una panadería etcétera depende de los apoyos que le haya brindado la familia y eso determina su funcionamiento intelectual la siguiente por favor Juan ahora entendemos cada uno de los elementos la famosa curva normal yo creo que la sabemos nosotros desde nuestros tiempos veteranos de Chosica ¿verdad? supuestamente los seres humanos nos distribuimos en una curva no nos distribuimos la inteligencia aquí está en la línea media está la media el promedio la mayoría hacia la derecha de ustedes superior dotado Juancito tranquilo que ya sabemos que tú andas por aquí arriba ¿sí? te ubicas entre dotado y genio nosotros pobres cristianos estamos en el medio ¿verdad? salvador y los normales de este grupo más o menos bueno hablo en serio ¿qué es la discapacidad? es este subgrupo ¿sí? que está entre cuarenta y setenta ahí está el rostro de un niño síndrome de edad a veces me dicen a mí me ha ocurrido pero decenas de veces mi hijo tiene síndrome de edad pero es muy inteligente yo le digo sí me alegro ¿qué quieren que le diga? su hijo tiene retardo no me lo va a entender a un papá yo no le voy a explicar la curva normal no le voy a decir mire la mayoría está aquí promedio aprendí lento unos poquitos su hijo está en la puntica ¿sí? pasa la siguiente ese concepto de curva normal ha sido sustituido un poco de acuerdo puede pasar la siguiente ha sido sustituido tanto por la asociación de psiquiatría como de psicología ¿no? un ratito sí espérate el problema de poner así es que a veces no pasa voy a volver a poner ya ahí el siguiente espérate ya esa es ok ahora voy a poner así ya ya no hablamos de números de que Juan tiene un cociente de 140 y yo tengo uno de 80 Salvador debe estar por el 120 no me meto con los otros amigos que lo estoy viendo ya no ese ha sido un concepto que ha ayudado en la psicología pero hoy se lo discute y no es únicamente válido hoy se habla de tres tipos de capacidades intelectuales las conceptuales las sociales y las prácticas las conceptuales son competencias de memoria lenguaje razonamiento escritura etcétera que se mide con pruebas uno de ustedes puede ser muy bueno en lenguaje excelente en razonamiento matemático pero en lo social le puede costar reconocer los sentimientos de los otros tener empatía con los otros habilidades de comunicación etcétera etcétera un práctico que ocurre con las personas con discapacidad con síndrome de Down son independientes o pueden llegar a ser independientes en su vida diaria en su cuidado en sus tareas en el manejo del dinero o sea en otras palabras puedes ir cambiando la lámina Juan la inteligencia se la ha ampliado en su concepción el segundo punto era habilidades para la vida aquí le ponemos nombres comunicación autodirección salud trabajos sociales académicas le puede ocurrir porque yo he estado más de una vez en el Perú en términos me refiero a encontrarme con personas grupos con discapacidad la obsesión de los padres de las personas con discapacidad intelectual es que el hijo aprenda a leer y escribir es un tremendo error el deseo es que aprenda a leer y escribir pero que aprenda habilidades para trabajar para bañarse para vivir en comunidad para usar su tiempo libre etcétera esa es la otra dimensión puede pasarla Juan que es muy importante ok como estamos contra el tiempo me voy a meter con el tema que a medio mundo lo asusta y esa lámina nos da una idea de por qué conocemos la palabra autismo autismo los invito a que en lo sucesivo hablen de trastornos del espectro autista trastornos del espectro autista la abreviación es el término que sustituye desde el año 2013 al autismo está costando meterlo porque el autismo es más popular y más conocido la incidencia es el número que ocurre fíjense que ha pasado que era en 1990 por cada 10.000 nacimientos vivos era uno tenía autismo o trastornos del espectro autista uno cuando yo estudié en psicología que ni se nombraba el autismo fíjense cómo iba ascendiendo está desactualizada mi estadística está del año pasado mi cuadro uno de cada 67 nacimientos ¿saben cuánto estamos ahorita? estudios el uno saca un dato el otro otro un estudio una muestra etcétera en uno de cada 50 nacimientos ahora ahorita lo vamos a ver y pensar qué es el autismo pero uno de cada 50 hay un señor que ha escrito un libro sobre el autismo y dice en muy poco tiempo el 80% de la población va a tener trastornos del espectro autista y ellos cuando los vean pasar a los que no tenemos trastornos del espectro autista nos van a decir mira ahí está pasando uno normal ¿saben lo que es 50%? y lo estoy exagerando más los hombres que las mujeres eso se mantiene más común que el síndrome de Down que el cáncer que la diabetes por eso se la considera la epidemia del siglo 21 pasa ha sido mi feliz experiencia puede pasar Juan mi feliz experiencia haberme metido a este mundo totalmente desconocido en mi formación como estudiante en mis primeros 20 años 30 años de ejercicio es en el año 2000 que me empiezo a dar cuenta estando en Inglaterra que necesitaba aprender porque esto es una avalancha que va creciendo una investigación que hizo un estudiante mío de posgrado con la población una población venezolana discapacidad visual amarilla parálisis cerebral este color la verde discapacidad auditiva síndrome de Down rojo autismo teal azul fíjense cómo se dispararon ustedes tienen que tener no se me ofenda algún sobrinito primo hijado vecino amiguito amiguita con autismo ahora vamos a ver qué nivel qué grado no se asusten tampoco ok pasamos a la siguiente no es muy académico que lo haga pero traje esta lámina el autismo tiene varios papás uno de los papás es este señor que se llama Barón Cohen es un profesor de una universidad de Inglaterra una eminencia él tiene una escala muy sencilla para detectar el riesgo sí como ustedes la van a tener o la pueden copiar o la pueden pedir se la piden a Juan o la piden a mí cuidado con ser piratas y empezar a querer aplicarla porque tiene su manual sus instrucciones yo le estoy dando un grupo de colegas amigos serios para que visualicen mejor qué es el autismo este doctor Barón Cohen inglés ha hecho esta escala que es muy popular pero muy popular para ser aplicada por profesionales entrenados aquí estábamos aquí la síntesis de la síntesis muy brevemente traten de verme los ojos ausencia visual ausencia de contacto visual yo estoy hablando con ustedes y estoy mirando al lado izquierdo sí eso es ausencia de contacto visual cuidado con la ausencia de contacto visual te estoy viendo me estás viendo Salvador seguro demuéstrame que tú tienes que no tienes contacto visual yo estoy hablando demuéstrame hazme un ejemplo con tus ojos hazme un ejemplo con tus ojos de que no tienes contacto visual conmigo mira otro lado sí ok yo estoy hablando contigo actúa como sordo no responde yo hablo con un niñito gracias Salvador no te quedes ahí espelitos actúa como sordo no responde al llamado tú le hablas al niño pareciera que fuera sordo no es sordo se aísla estamos pactando la parte social los define los característica los caracteriza se retira se retrae está aislado ustedes tienen la reunión de los amiguitos de sus hijos me ubico por la mayoría tiene ya sus hijos que andan de adolescente etcétera tienen su reunión todos están toman su traguito su refresco lo que les inviten ustedes ven en que el amiguito funal o de tal entra y casi no contacta nadie se aísla dificultad para socializar con sus pares uno ve un niño con autismo en una escuela no se requiere ser muy sabio para diagnosticar todos juegan en grupo se pelea en saltambrita el no el pa se va por un lado ¿sí? se le trae totalmente berrinches frecuentes extremos berrinches malcriadeces se tira al suelo este extremos ahora muchas veces eso no es uno de los ítems para detectar el autismo sino eso es malcriadez ¿sí? falta de un correazo o de agarrarle de las patillas o algo porque es malcriadez pero muchos niños sin razón se tiran berrinches sienten dolores malestares incomodidad hiperactividad o hipoactividad hiperexcepto lo voy a nombrar toda esta noche a mi amigo Juan él es hiperactivo yo soy hiperactivo a mí me abalan las manos y no puedo hablar porque uno habla con las manos mi amigo Salvador no es hipoactivo pero es tranquilo ¿qué es hiperactivo? hipo el contrario llegan hasta niveles catatónicos inmóviles es una de las dos características bipolares de las personas con gautismo gira objetos a las personas con gautismo les fascina esto agarran un alambrito y pueden estar horas entretenidos con un alambrito agarran una moneda si ustedes tienen una monedita la hacen así y la sueltan y ellos están viendo cómo cae la monedita ven las ruedas de un tren y un autobús es gira objetos apego exagerado a objetos se agarran a mí me gusta este vasito de agua pero me lo voy a llevar como si fuera un amuleto mi apego se resiste a los cambios de rutina estoy dando estos ejemplos porque estos permiten ir al cuida a entender qué es el autismo los cambios de rutina estos son así cuadrados yo tenía tenía porque ya lo digo en Venezuela un amigo que era la vez mi alumno que tenía autismo y vivía en mi urbanización había que subir ustedes la conocen algunos la conocen que llegamos a Antonio y después para llegar a mi casa había que subir hasta donde estaba la propia urbanización bueno yo me lo conseguí a ese muchacho subiendo y bajando cuando él iba y yo subía a la universidad a su trabajo etcétera pues son esas personas que como él va derechito si por ejemplo ustedes consiguen un autista autista está en la calle él va a ir derechito y si ustedes vienen en el sentido contrario por la misma vereda por el mismo lado no se va a quitar ¿por qué? porque él va derechito esa es su rutina su rutina es que si ellos comen bueno en Argentina comemos mucho la empanada la empanada en Venezuela comemos la famosa arepa ustedes comen no sé algo que yo yo en el desayuno voy a decir pan ¿sí? tiene que ser el mismo pan del mismo tipo a la misma temperatura puesta en el mismo lugar si estamos en una mesa de cuatro y uno se sienta se sientan los cuatro estamos conversando etcétera y está una persona autista se para para ir al baño para ir a sacar un reflejo etcétera y regresa a la mesa de cuatro júrenlo que la autista va a querer el mismo sitio donde estaba sentado y se va a quedar parado hasta que la persona se levante no estoy exagerando dificultades en el lenguaje tiene un lenguaje muy peculiar no es el momento por ejemplo no es una clase de sinuvedad ni de autismo es un acercamiento para que los entendamos como personas tiene un lenguaje peculiar sobre todo los que están en un alto nivel un lenguaje un poquito sofisticado tienen algunos problemas en el lenguaje y tiene una característica muy particular la ecolalia la repetición de una sílaba de una palabra de una frase o de un pensamiento ¿cómo está Juan? Juan ¿cómo está el día a día? te repiten la última frase la última palabra la última expresión te la puedes repetir al día siguiente te estás conversando con un muchacho autista y te dice estaba haciendo mucho frío y resulta que está haciendo calor pero si tú conoces bien él está repitiendo esa es ecolalia mediata a mediato el tiempo te está repitiendo lleva de la mano o empuja para pedir algo usted me puede decir pero mi netico el de salvador el de cualquiera de ustedes que no los conozco lo agarra de la mano para pedirle aceptable en una cierta edad pero no que un niño de 5 o de 7 años que quiera que le des un vaso de agua te lleve de la mano a la a la nevera a la refrigeradora como lo llame ok te lleva de la mano juegos extraños repetitivos o no imaginativo juegan con la cosa más inaudita tú te afanas en darle su regalo de navidad le compraste un camioncito eléctrico que tiene todo sirena luces todas las vainas de este mundo y al carajito que tiene autismo lo único que le interesa es la rueda y entonces circula la rueda o peor la caja donde vino el camión eso es extraño repetitivo poco imaginativo es intrépido agregado sin noción de peligro por eso tienes que tener cuidado en la calle se te tira con el semáforo es rojo está viniendo una bicicleta una moto él cruza él no prevé el peligro pone las manos sobre una cocina rechaza el contacto físico pásale a la lámina por favor Juan rechaza el contacto físico bueno este instrumento repito puede pasar a la siguiente sí otra vez tengo que dejar de compartir y compartir disculpe usted doctor tranquilo que ya tenemos todos tus serios problemas motores motores ¿verdad? exacto así exactamente bueno viso viso motor conductual algo así conductual con un lenguaje sofisticado ¿no? exactamente a ver será este no será ese ese no era ¿no? ese es el anterior siguiente ¿qué es el autista? eso ya lo vimos disculpa disculpa un ratito ya ya está si Manuel nuevamente no tengo los rostros de Google Carlos Belisario igual un saludo Manuel Basurto exacto es un buen signo porque todavía no están dormidos están pendientes del partido de Perú Colombia no no estoy viendo el partido sino me he puesto en mi en un celular muy pequeño te estoy viendo todo pero es difícil que me vea bueno diga adelante estoy muy interesado en todo lo que dices ok mientras Juan busca la lámina voy a empezar a explicarla de qué se trata explica nada más ahorita voy a buscar la lámina en 2013 por fin en algo sustancial nos hemos puesto de acuerdo digo mundialmente los psicólogos y los psiquiatras en definir los trastornos del espectro autista si ellos hablan de los trastornos neurológicos ahí está el autismo el déficit de atención la discapacidad intelectual está el autismo cómo se define esas cuatro características básicas son esos déficit esas deficiencias esas limitaciones en la comunicación social ya vimos esa escala del doctor no les gusta juntarse reunirse estar al lado etcétera etcétera esas interacción social y en la comunicación social sobre todo de tipo verbal no son comunicativos no no lo son si revisamos la vida de los grandes de Einstein por ejemplo Einstein empezó a balbuciar y hablar a los cuatro años Einstein era autista así era autista de alto funcionamiento aquí lo vamos a entender la primera entonces repito déficit social interacción comunicación y comunicacional segundo tiene patrones de conductas de intereses de actitudes de actividades restrictivas repetitivas el autista dale 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 al vaso a la mirita al bolígrafo al circulito a la costumbre a comer eso es parte de su mundo y son intereses restrictivos ustedes me pueden decir mi sobrino mi nieto mi vecino etcétera no le gusta matemática no le gusta el fútbol no le gusta este la música no le gusta biología ah pero le gusta el ajedrez ¿sí? su perfil de actividades de intereses sociales lingüísticos de memoria inteligencia etcétera no es tan parejo es así ¿tiene? tiene un pico hacia arriba o hacia abajo es lo que llamamos la genialidad ¿sí? los grandes genios de la matemática actualmente de la técnica de la computación de las redes ¿quiénes son? son futbolistas son deportistas ¿les gusta el huerto? ¿les gusta? no generalmente tienen una sola habilidad un pico restrictivo repetitivo reiterativo los síntomas deben estar presentes en el periodo temprano del desarrollo y causan limitaciones significativas a nivel social laboral u otros ya no se pone límites sino te dice en el desarrollo o sea que una persona con autismo puede no manifestar estos rasgos que estoy describiendo hasta los dos tres cuatro cinco años pero puede manifestarlos a los nueve lo normal lo común lo frecuente es que lo manifieste antes de los dos años un buen papá una buena mamá que esté moscapilas ¿sí? un buen tío se da cuenta de los rasgos de un niñito recién nacido que a la semana a los quince días etcétera este o no fija la mirada o está todo como ausente o demasiado quieto por allí empieza ¿ok? me dirán estoy exagerando con los primeros semanas los primeros meses cuidar esos niños que ni pestañean me está dando un signo tienen limitaciones significativas a nivel social laboral u otras no sé cómo lo llaman en el Perú por lo que el novio conquista que al noviecito de la hija adolescente no sé cómo lo llaman en Venezuela le llamamos tu conquista ok tu conquista va a la casa hay una pequeña reunión y no participa casi con nadie todos bailan saludan etcétera pero él está aislado depende cuánto sea ese esa distancia ese detraimiento le causa realmente limitación limita que una persona sea totalmente aislada en lo social qué pasa si Juan invita a esta reunión por Zoom a un grupo de amigos bueno todos son amigos pero uno de ustedes está en su casa con otra persona que quiere y esa persona en lugar de ver la pantalla está haciendo esa falta de contacto visual que ejemplificamos con Salvador inicialmente eso le perjudica ahora para la tranquilidad no solamente el que nombré Einstein tenía bueno yo tenía autismo sino Bill Gates no soy proamericano ni antinoteamericano la política me sabe de mierda porque no es mi interés no Bill Gates es autista ahora qué nivel había que ver hay gente que lo ha estudiado dónde entra esa limitación significativa es limitado socialmente ahora qué le favorece que es limitado socialmente y tiene con qué romper esa limitación bueno lo último de no se explica por discapacidad intelectual quiere decir que no hay que confundirlos con la persona con síndrome de Down con discapacidad intelectual pueden tener y hasta 60% tienen discapacidad intelectual están en la curva en la parte izquierda como ustedes son mayorcitos como yo algunos un poquito más otros un poquito menos es bueno que les diga con toda confianza un detalle se van a conseguir si es que no se lo han conseguido a un familiar a un vecino compañero de trabajo que le va a decir yo tengo un hijo con Asperger ah pero mi hijo no es autista a mi hijo es muy inteligente está cayendo en esto del nivel intelectual lo que tienen aquí en este gráfico son es una visualización con colores oficial lo hace la misma asociación americana de psiquiatría de los niveles del autismo ya no son casilleros como antes si etiquetas no una persona está en un nivel muy intenso al revés perdón muy bajo muy leve el nivel 1 apenas se lo nota apenas se lo ve en lo que hablé en interacción social en vocabulario etcétera o ya puede estar un poquito más el color verde o ya puede estar marcadamente en el morado en el azul es el color que han escogido las asociaciones de autismo en el mundo para identificarse son autistas qué pasa con Asperger o Asperger están aquí generalmente no tienen problemas de lenguaje aprendieron a hablar muy bien tienen coeficientes intelectuales que ya quisiéramos cualquiera de nosotros que esté en este grupo ya quisiéramos tener el cociente intelectual de Bill Gates o que tuvo Einstein o que tuvo estoy sacando los casos extremos entonces ese es un espectro por eso se usa trastornos del espectro no son categorías cerradas limitadas fijas no son ok vamos a terminar para dejar preguntas y todo porque me ha tomado demasiado tiempo he ido muy lento hemos empezado tarde todo lo que hemos visto hasta ahora que ha sido una visión general de la discapacidad síndrome de Dao y particularmente del autismo hoy está siendo si no echado por tierra por lo menos muy cuestionado por gente que dice nosotros estamos viendo el autismo desde fuera estamos viendo sus rasgos fenotípicos que los tiene su vocabulario su ecolalia su repetición sus movimientos que no siente el afecto el gozo etcétera pero quienes se han metido al interior de las personas con autismo porque no entendemos a la persona con autismo como persona hay varios varias tendencias varios grupos uno de los más significativos es un señor Barry Pryja tiene un libro muy lindo este es el título si lo pueden ver seres humanos únicos una manera de diferente de ver al autista dice nosotros que hemos hecho los psiquiatras y los psicólogos los terapistas terapeutas fonodiólogos etcétera es siempre ver cuáles son las limitaciones de lenguajes sociales etcétera siempre lo hemos visto así un listado como el que hemos visto de este señor Baron Cohen de características este dice no porque no entramos al mundo del autista y lo entendemos es un señor que es una autoridad en el mundo el año pasado hace dos años antes de la pandemia estuvo invitado en Buenos Aires y nos dio unas charlas magistrales en tres días como personas diciéndonos la falla principal que tienen los los que llamamos autistas se sugiere decir las personas con trastorno del espectro autista es que están desregulados emocionalmente todos nos desregulamos emocionalmente en algún momento cuando vamos a presentar un examen en la universidad estamos ligeramente nerviosos desregulados cuando volvemos a nuestra casa en la noche de trabajar estamos ligeramente desregulados emocionalmente cuando estamos por la calle o en la casa y de repente me agarro yo iba a soltar mi celular al suelo para que suene y ejemplificarles no lo hago porque me quedo sin celular si yo hago esto que tengo el libro en la mano espero que escuche no sonó nada yo suelto algo al fuego inmediatamente me quito esa es una desregulación emocional por un ruido fuerte repentino estamos en un ambiente de silencio pausado tal y repentinamente hacemos eso una palmada fuerte eso nos desregula emocionalmente entonces hay que ver la dimensión desde la persona que tiene trastorno del espectro autista su falla principal es esa desregulación emocional que tiene no es una teoría es un punto de vista de un señor que tiene la friolera de 50 años trabajando con casos concretos estar con él es una nota uno se siente en la punta de la silla para oírlo emocionado porque plantea otra visión otra visión que pega con lo que yo he planteado de la discapacidad como una condición de las personas y no de los objetos ok termino con eso haciendo una invitación pasa la lámina Juan si quiera me he pasado de tiempo me gustaría en todo caso con toda confianza con toda simplicidad interrogantes objeciones preguntas que pueda responder comentarios etcétera si alguno lo tiene muchísimas muchísimas gracias por su paciencia por haber asistido a esta convocatoria y estamos desde donde estoy actualmente o desde donde me encuentro porque los que somos inmigrantes como en mi caso estamos hoy aquí y no sabemos dónde vamos a terminar muchas gracias muchas gracias Juan por la confianza y bueno soy todo oído como dicen soy todo orejas tú eres el imagino el interlocutor no sé si hay preguntas cuestiones si maneja eso también este Manuel o sea si quieres alguna intervención en primer lugar bueno muchísimas gracias definitivamente no creo que eso merece no solo uno sino tres aplausos definitivamente a mí me has desaznado completamente en todos los aspectos que has hablado conocemos de tu valía conocemos las cosas que has escrito evidentemente no conocemos el tema directamente pero sabemos todo lo que vale nuestro querido amigo Chuñi así que los que quieran preguntar algo conversar algo comentar algo ahí estamos Carlitos Salazar ¿cuánto tiempo tienes de grabación? todavía Carlos desmútate todavía sigue grabando pero digo tú tienes que irte a las ocho y media nueve a las nueve todo está bien listo no hay problema yo pensé que era ocho y media listo alguien quiere comentar algo preguntarle algo a Manuel a la mayo escribiste algo Ángela no sé si quieres decirlo adelante Ángela desmútate o sea tu micro está apagado Ángela ahora sí sí Juan sí primero sí mira primero agradecer al expositor muy linda la charla y sencilla de entender mira acá a mi lado tengo a Claudia tú sabes Juan la condición de Claudia ¿verdad? sí sí es una chica con Asperger ella ha acabado ya la universidad se ha graduado es traductora e interpretación profesional y ahora el tema en ella pues es el área laboral esa es nuestra preocupación entonces como que estamos viendo dónde lo lo hace estamos tratando de ubicar sus mejores habilidades ¿no? pero la parte laboral es una preocupación ya cuando ya ya salieron de la universidad o ya estudiaron algo ¿no? no sé si tienen algún comentario al respecto Claudia es hija de Ángela sí adelante Manuel bueno Ángela primero te felicito por tu hija y felizmente como tu hija como Claudia hay miles de personas y por supuesto en el Perú también hay cientos de personas hoy está llenándose de personas con Asperger que cuadran en ese perfil que hemos delineado ¿no? cuadran descuadrando con nuestra sociedad es decir nuestra sociedad está hecha no digo para los mediocres cuidado con con ser tan ofensivo sino para los que estamos en los promedios pero no para Claudia o para las familias entonces eso es lo difícil de lo laboral y ese es el reto para ustedes para ti para como madre tiene que tener fíjate lo que es ahora la inclusión de una forma concreta tú no ves donde pueda entrar donde pueda ser feliz pueda desarrollarse porque la sociedad peruana sin descargar por favor no le da el espacio para que ella se desarrolle pero tiene que tener algún si se le hace una buena evaluación y tú como mamá tienes que saber cuáles son sus puntos fuertes ella tiene que tener el huequito que puede ser un huecote muy grande donde desarrollar sus aptitudes ese es el dilema de los padres sobre todo de los padres con Asperger porque cuando un padre tiene un hijo con síndrome de Down o con autismo en los niveles intermedios es como una especie de resiliación tus expectativas son menores pero tú te haces altas expectativas y justas respecto a Claudia porque tiene unas habilidades que las puede desarrollar ahora la cosa está buscar esas habilidades reunirte con gente similar debe conocer Claudia debe tener amistades grupos yo entiendo que hay algunos grupos organizados de personas con Asperger métete internet hay varios grupos de Asperger en las redes que continuamente están sacando sus experiencias su vida etcétera y esa es la invitación ¿no? al contrario de lo que uno pudiera decir es una invitación más bien de decir mira tienes una hija diferente la primera lámina a la cual quería referirme y pasamos por alto es esa simplemente tu hija es diferente tiene habilidades diferentes tienes que luchar contra la homogeneización a la que nos tiene la sociedad y ustedes tienen espacios para que tu hija se desarrolle y sea feliz no te saco los ejemplos porque sería horas de personas que tienen Asperger y que han sido o son ciegas o que no hablan si vamos a hablar de los casos históricos de las primeras personas yo inclusive he llegado a conocer gente en Inglaterra y hace años Asperger brillantes cuando te nombré alguno Newton tenía Asperger y San Newton y aquí llegó a la ley de la física etcétera siendo una persona con Asperger si quieras seguir adelante con tu hija bueno gracias Manuel alguien más algún comentario una pregunta el otro Manuel mi tocayo sí bueno la primera pregunta pues son dos señalaste que hay un factor genético en el síndrome de Down en el autismo es lo mismo y al ser genético no tiene curación no tiene una forma de interactuar de corregir es una anormalidad completa es quisiera que vayas por ahí respecto a que es algo fisiológico no no es este psicológico o social de interacción social ok a eso o son dos preguntas te respondo a esta primera Manuel ya en el orden que tú quieras pero uno es el más me preocupa el autismo porque se está generalizando mucho más y el síndrome de Down ya la sociedad un poquito que ya tiene un poquito más de actitud de apoyo pero para el autismo hay un desconcierto total y creo que es mucho más peligroso ok tu primera pregunta tocario Manuel en el síndrome de Down y expliqué que gracias al trabajo del doctor Leyev al hallazgo que hizo en un laboratorio del año 59 se tiene la certeza de qué cromosoma está comprometido con todas las características externas fenotípicas etcétera y que limitan su parte intelectual en la medida en que lo que expliqué de acuerdo al momento en que se dio esa aberración cromosómica se sabe y es verdad el autismo el síndrome de Down es más recibido aparentemente son más dulces más sociables más atractivos ahora me pregunta y qué pasa con el autismo con el autismo tenemos la certeza Manuel de que hay componentes cromosómicos que hay una parte genética comprometida en lo en los cromosomas lo lamentable es que hasta ahorita no se sabe cuáles son se está hay hipótesis unos dicen está el cromosoma está el cromosoma recién se está descifrando ese mundo del ADN etcétera también en esta área pero de que hay un componente cromosómico lo hay de que hay un componente genético que viene de los padres es posible que lo haya sí pero de que hay componentes ambientales externos indudablemente los hay entonces no es una cosa tan precisa tan específica tan exacta de decir tienes síndrome de dado por esto nadie te puede decir en el mundo tiene autismo por esto ¿por qué? porque confluyen factores genéticos biológicos ambientales la sociedad en que vivimos nos está poniendo en bandeja el tener niños autistas por nuestra interacción que hago un ejemplo siempre me dirán que saco lo mismo hay países como Inglaterra sobre todo ciudades fuera de Londres donde es ideal para el que tiene autismo no te tratan o te saludan pasan por un lado tal tal esa detracción social ahí perfectamente esa misma persona en un país en una ciudad como Lima o como Caracas donde nosotros por ser latinos somos expresivos sociales afectuosos revienta no hay un factor ambiental aparte de que hay factores relacionados con el mercurio investigaciones con las vacunas investigaciones con otros elementos entonces lo que se plantea o lo más aceptable de momento ojalá en 5 10 15 años tenga que decir no eso no es así es que las causas del autismo son multifactoriales inclusive de naturaleza anatómica pero se están descubriendo pequeños elementos pequeños datos no es algo tan concreto como los casos de signo mededado que repito es el más significativo y otra otro detalle que también nombraste la palabra generalización desde que el doctor down tipificó el síndrome de down 1860 y pasaron unos años el siglo pasado más o menos nace una persona con síndrome de down cada 800 nacimientos repito 1 800 y ya les dije el autismo es una epidemia llamada así entre comillas ya no es uno entre 10.000 entre 5.000 2.000 ha ido aumentando por cómo está nuestra sociedad cómo son nuestras ciudades nuestra vida la vida que llevamos Manuel no es la vida que tú llevabas tú no eres el Manuel Asulto de hace 40 años ni yo el Manuel Alamayo de hace 40 años ahí hay elementos que se suman y están entonces ese es un elemento que le cuesta a un papá o a una mamá entender esto y no le vas a explicar académicamente no le cuesta entender y le cuesta entender a mí más de una vez me ocurría cuando estaba en Venezuela que realmente trabajara una vez llegaba cuando yo trabajaba tenía una escuela para niños con educación especial un papá que fue mi alumno cuando yo trabajaba mientras era estudiante Manuel como decimos en venezolano coloquialmente de vainita me saludó o sea de bromita me dijo hola Aramayo ¿cómo estás? entró callado papá se sentó respondía sí o no apenas y tuvo las olas de irme a preguntar ¿por qué su hijo tenía autismo? porque él dice mi hijo no socializa no se comunica no le gusta a la chica no hace nada ¿por qué es tan detallido? ¿sabes qué le dije? ¿cómo me vas a preguntar por qué tu hijo es así? ¿sí? si tú eres igual obviamente que ahí hay un elemento genético ¿sí? ahora es difícil de precisarlo ¿sí? porque lo genético se mezcla el papá la mamá etcétera pero te estoy dando un indicador bastante claro de un elemento que participa en la génesis de ese autismo que es biológico cultural histórico contextual sobre todo gracias Manuel gracias una pregunta más algún comentario adicional hay estudios sobre si los de síndrome de Down pueden tener descendencia y si la descendencia va a tener esa misma limitación ay Salvador esa pregunta que me haces eso se ha traído y trae polémica y puntos de vista divergentes hay pocos casos en la historia contemporánea de personas con síndrome de Down que han procreado en sea muchachos con síndrome de Down o muchachas con síndrome de Down o ambos porque a veces se reúnen ambos la pareja tiene la condición hay pocos casos documentados cuando te digo pocos casos documentados pocos estudios si se reunía que uniera una pareja de síndrome de Down con una que no tiene síndrome de Down no te voy a decir uno con una pareja normal porque esa terminología de normal y anormal no no funciona por la simple lógica Salvador por la ley de Mendel tú dices que los hijos de esa persona de esa pareja perdón 50-50 un 50% de tener esa condición de tener de no tenerla si tiene dos tres cuatro hijos igual ahí están las leyes de Mendel no soy especialista en las leyes de Mendel pero la lógica me dice solo eso si aquí hay una altísima probabilidad de que tenga síndrome de Down ahora primer hecho y te habla un acérrimo honestamente defensor de la persona con síndrome de Down las mujeres que tienen síndrome de Down tienen los mismos apetitos órganos deseos sexuales que cualquier muchacha ¿sí? pero tiene es más difícil que queden embarazadas hay más problemas para ellas y también ese proceso que no deja de ser misterioso el de la de la vida humana la génesis del ser humano también es más dificultoso si es la pareja que hay contados casos y los hay métanse a las redes para que vean quiénes tienen síndrome de Down y tuvieron descendencia seguro que tienen síndrome de Down porque estamos hablando de la totalidad de los genes padre y madre ¿no? que se conjugan en esa criatura ahora eso ¿por qué te digo que me hiciste una pregunta bien difícil bien controvertida? porque países que los llamamos muy desarrollados países europeos quieren optar por la vía fácil que ya la optó Hitler la eugenesia los nazis etcétera entonces los eliminemos los sacamos y con el desarrollo de la ingeniería genética se dice bueno vayamos transitemos a una sociedad donde ya no haya estos problemas y hay alguien que dijo ojalá en 20 años no haya personas con síndrome de Down yo digo ojalá en 20 años sigan habiendo personas con síndrome de Down porque nos dan un aporte también inmenso a la humanidad claro lo digo sin ser padre no sé si yo tuviera un hijo con síndrome de Down si yo repetiría las mismas palabras pero lo que te voy la ciencia está en ese proceso pero son contados los casos que han tenido que han podido por crear y que se ha estudiado un poquito qué tipo de descendencia tiene ok gracias 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 Manuel otro comentario Manuel una pregunta este tipo de digamos de situaciones también aparte del aspecto genético ¿tiene algún condicionamiento especial en alguna parte del cerebro por ejemplo en la amígda la cerebral en el sistema emocional o no tiene nada que ver con eso me refiero al funcionamiento del cerebro ok entendí es la misma pregunta que la misma respuesta que le di creo que fue a Manuel a Manuel sí estamos hablando de un problema orgánico psicológico social etcétera ¿no? donde la etiología la causa es multifactorial hay estudios y bien serios pocos casos de anomalías cráneo cerebrales donde ven miren el tamaño del talóbulo o de la amígdala etcétera y ven elementos bastante contundentes para decir fíjense ese cerebro no es como el cerebro normal común pero es uno de los elementos que se a los factores biológicos contextuales sociales de ciudades etcétera yo creo que todavía nos falta un trecho largo como sociedad para avanzar y para dilucidar sí gracias Manuel alguien más quiere comentar preguntar bueno yo les agradezco el corazón si no hay ninguna pregunta podría hacer una adicional además de agradecerte muy interesante todo lo que has expuesto y me me asombra la el detalle con que se ha analizado una problemática específica como el síndrome de Down pero veo que nuestra sociedad en conjunto está también bien enferma o sea no se llama síndrome de Down sino que es una plurienfermedad social ¿no? entonces hay diferentes valores creencias igual deberían pensarse en compartimentos apoyos estructuras no podemos coexistir siendo tan diferentes y teniendo valores diversos no sé qué qué podría un intelectual como tú pensar cuando ves que las sociedades se están deteriorando gracias bueno Manuel primero no soy tan intelectual como me me considera soy más bien como decía inicialmente soy una persona que ha vivido sí que ha interiorizado internalizado la problemática de una persona o sea no me considero es verdad que ha tenido un desarrollo académico gracias a Venezuela me ha dado todas las facilidades etcétera porque su incidencia es tan alta que cuidado si algún familiar vecino como dije varias veces no lo tiene sí pero es verdad lo que tú dices quién se ocupa sin ser negativista totalmente cuidado de la podredumbre de la sociedad que tenemos de los males que tenemos de los intereses políticos financieros etcétera esa es nuestra sociedad en general ah pero sin embargo no somos fariseos nos llama la atención nos angustiamos criticamos etcétera ese segmento de la población que es la población que tiene discapacidad que tampoco es tan tan reducida Manuel si me preguntan qué porcentaje de personas tienen discapacidad tienen del 10 al 12 por ciento de la población mundial un poco más un poco menos un sitio o el otro entonces estamos hablando de unos cuantos miles millones qué población promedio tienen en el Perú cuál es la población del Perú 30 millones 32 millones 32 millones 33 ya 33 ¿cuánto es el 10 por ciento de 33? 3 mil 300 o sea 3 millones 300 bueno han tomado conciencia que tienen más o menos 3 millones de personas con discapacidad no son ustedes no están exentos como país de que le funcionen esas estadísticas entre personas sordas ciegas no hemos hablado de multisensorial a mí me ha tocado conocer y eso es para caerse a llorar Manuel personas sordos ciegas ¿saben lo terrible que es? sordos ciegos bueno sí el 10 por ciento de la población mundial esos 3 y pico millones de personas peruanas están afligidas ellas o de lo médico individual y su familia porque vienen de un papá y una mamá tienen hermanos entonces esos 3 millones multiplicados por 5 miembros de la familia estamos hablando ya de un porcentaje de millones de peruanos que tienen esa problemática que posiblemente no hemos concientizado el elemento social que conlleva la discapacidad y coincido contigo vivimos en una sociedad absurda y loca no vamos a hablar de ustedes conocen mejor el calientamiento sociales y las guerras que se arman y la cosa y pañapa nos viene el COVID y la pandemia que estamos viviendo coincido contigo en ese sentido es alarmante que puedan gracias 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 carlito salazar ya ya un ratito más este no lo veo preguntarte preguntarte algo manuel armario si consideras tú que la siguiente sesión nos puede decir algo adicional como como ves te acuerdas que hemos conversado que si de repente es hoy día más otra sesión o solo hoy día que sensación tienes la devuelvo la pelotica a Juan Arapovich y su banda a ustedes que están aquí al grupo que representan a los que no han podido unirse al grupo si ustedes tienen interés yo le comentaba a Juan que el tema que más aparte del síndrome de Down o parte del síndrome de Down es la familia de la persona con discapacidad yo le soy terapeuta familiar no soy terapeuta familiar pero la vida me ha llevado a meterme a la familia de la persona y entenderla entonces le decía Juan si hay algún interés en ver no desde la terapia familiar repito no soy terapeuta familiar sino ver cómo se ve la familia de la persona con discapacidad pero a partir de la discapacidad me dicen con todo gusto creo que Ángela levantaba la mano sí Ángela levantó la mano desmútate desmútate el micro tu micro sí sí bueno aprovechando sería bueno Juan como dijiste ¿no? y Manuel Augusto también nuevas charlas pero ya incluyendo la parte familiar ¿no? tal vez ahondar en esa en esa área y los que ya estamos ya hemos escuchado esta primera charla tal vez traer algo también nuestro un aporte ¿no? cosas dudas preocupaciones muy interesante de acuerdo entonces Manuel ya ya estás no solo invitado sino estás designado para el próximo viernes con una condición que no es a tener una sesión de esta para hacer terapia familiar no es el objetivo claro de acuerdo de la familia cómo es cómo reacciona etcétera no es para que y no es porque tú lo hayas planteado Ángela me diga mira me pasa este caso con este y como es con este mira búscate un terapeuta familiar por ese lado y más para conversar que es bien interesante el mundo las experiencias por las cuales les pasan cómo se organiza la familia de la persona con discapacidad si no me he dado porque también se ha trabajado mucho y es donde felizmente he podido participar por si acaso y la otra yo sentí un poco de temor de esta reunión porque sigo la situación que están viviendo ustedes en el Perú desde el punto de vista político la selección todo y decía qué interés puedan tener por más compañeros buena nota que sean ustedes de dedicarle una sesión por Zoom para hablar de un tema sobre el signo federal o el autismo cuando están viviendo una situación tan especial ¿no? en el Perú desde el punto de vista político etcétera que espero que que sea para bien y sale no voy a pronunciarme pero leyendo yo no participo mucho en el grupo te digo Juan y tú puedes comprobar pero leo todas las intervenciones y estas tres semanas o cuatro semanas desde antes de las elecciones durante las elecciones y post electoral yo decía coño están metidos en una situación y veo que el grupo de ustedes está polarizado no estoy jugando cuál es mejor o peor en absoluto polarizado entonces decía qué interés podrá tener un grupo que está en esta situación cultural tan particular con oír este tema pero me contenta y me alegra que haya sido de interés y le digo con autoridad moral porque yo soy boliviano de nacimiento he estado 47 años en Venezuela pero he sido esponsado de Venezuela hace que vivo con mi familia soy un inmigrante entonces sé pero no quiero caer en ese detalle porque implica posesionarse en un bando o en el otro en lo terrible que son a veces para nosotros los ciudadanos de a pie común y corriente el rumbo que pueda tomar un país por tirarse de un lado o al otro etcétera les agradezco su paciencia su trato a Juan te reitero mucho y como digo estamos a la orden y si no es para eso individual tiene mi correo mi teléfono y ahora que las comunicaciones virtuales son más fáciles estamos en contacto y un abrazo muy muy especial como tú dijiste estamos los del grupo aquí día por supuesto a Loco Arapovich así es así es no estoy mirando Loco Arapovich de mi grupo al señor Salvador Rofes a él si siempre lo he tratado con toda evidencia y a mi amigas del alma mi hermano querido que no lo veo ahí está el nombre está por ahí está desaparecido oye Guber desmútate pues ahí está ya no tu micro tu micro Guber Guber tu micro desmútate así dicen en en donde en en toda parte estás en en toda parte sí estoy muy atento escuchando todas digamos las preguntas las respuestas que vienes dando que me parecen interesantísimas realmente ¿no? y desde luego también muy práctica para reflexionarlas dentro del mundo del trabajo con los pequeños ¿no? así que sí estoy atento a tu a tu disertación a tus conceptos a todo lo que estás con todo aquello que nos estás enriqueciendo mi querido Manuel muchas gracias Guber menos mal que el objetivo es común ¿no? así es a las personas a estas personas somos somos cuatro de la promoción en este grupo ¿eh? bacán terrible terrible ¿no? terrible de la promoción la colera maldita la colera la colera la colera maldita así es la maldita se llamaba oye entonces quedamos así Manuel el próximo viernes 16 ¿ya? al tema este de la familia como tú como tú lo acabas de decir ¿no? y lo dijo también Ángela ¿te parece? sí aunque no te parezca igual ya estás designado ya gracias gracias si te quiere que participe muchos si no los interesados y poder conversar lo obliga al colombiano y al límite en este caso a Murillo la tarjeta maría si Colombia pierde ese factor a favor ya chao Juan gracias antes que se vayan por favor gracias un ratito antes que se vayan les voy a pasar en el whatsapp ya un pedido a fin de julio termina el contrato anual de zoom que tenemos para Aves ya la persona necesitamos juntar un poco de plata voy a poner mi cuenta ya 20 25 30 solo lo que puedan poner para que a fin de mes podamos renovar ya el contrato anual con zoom ok así que anden vayan viendo sus bolsillos perfecto gracias Manuel gracias 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 chao gracias extraordinario muy bien muy bien gracias muy amable chao 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 chao